La CTA de los Trabajadores ¿Qué tal Hugo? Un abrazo grande para vos, para toda tu audiencia Y acá estamos, acá nadie se deprime Estas derrotas hemos salido nuevamente como el ADF Por supuesto que sin soberbia, analizando las cosas que tenemos que son alertas Para que las veamos y podamos trabajar sobre ellas, ¿no? ¿Y cuál es el alerta que más percibiste vos en este voto? Yo creo que, mira, es muy necesario que veamos lo del AUH Que veamos esta propuesta de sueldos unificados Sobre todo nosotros tenemos un sector de trabajadores estatales Que está muy rezagado, que son los trabajadores municipales Y si bien, claro, estamos siguiendo el proceso inflacionario con las paritarias Venimos de sueldos que están muy atrasados todavía Hay un impacto de la macroeconomía que todavía no se siente en la microeconomía Y evidentemente el voto fue desde la heladera, ¿no? Y es importante que esto lo veamos Te digo, recorriendo distintos lugares con Hugo Yasky Tuvimos conversaciones con gente que está en las pymes Que nos dicen que en este momento están reactivando su producción Que están empezando a tomar gente Pero claro, empezando a tomar gente Lo vamos a ver en noviembre Este resultado El planteo es que están mejor que en el 2017 Mejor que en el 2018 En estos momentos, después de esta pandemia mundial, internacional Un proceso de pérdida del poder adquisitivo a nivel mundial Esto también lo tenemos que tratar de entender Porque nuestro Estado, el Estado Nacional y Popular Estuvo presente ante esto Bienvenido sea que rediscutamos Si la IFE no tiene que seguir existiendo Porque todavía el impacto en algunos sectores De la economía informal no se produjo Y creo que, bueno, que además hubo un sector que no fue a votar Hubo un desencanto A ver, como si por más que yo vote, mi vida no cambia, ¿no? Bueno, es difícil poder analizar lo que significó esta pandemia En toda la voluntad que se pudo haber tenido Pero bienvenido sea que nos genera discusión Nos genera debate Pero también tenemos que saber que estamos votando a legisladores Y yo tengo todavía sin poder votar Sin poder tratar, sin poder llevar al recinto Legislaciones que le dan más aire a la provincia de Buenos Aires Para poder tener posibilidades de comprar terrenos Para poder avanzar con las construcciones de vivienda Y generar barrios en los distintos lugares Donde la carencia de vivienda se está sintiendo Estamos trabajando una ley de alquileres para la provincia social Para un alquiler social para la provincia de Buenos Aires Para esos sectores que están tan desprotegidos Porque no pueden llegar a alquiler Con lo que se solicita para ingresar Que es la mayor dificultad Bueno, hay un montón de leyes que queremos discutir Pero como cambiamos tiene con un propio No la podemos discutir Entonces tenemos que saber bien Qué es lo que queremos votar Porque el tema de los alquileres Es un tema también que ha salido En el mal humor de la gente Sobre todo en el sector más de clase media Clase media empobrecida La falta de trabajo de los jóvenes Que siguen Que dependen a veces de sus adultos mayores Para poder alquilar O para poder hacerse una piecita al fondo Bueno, todas estas cuestiones Que sabemos que son parte de esta realidad Que tenemos que ir modificando Pero queremos voluntad de modificarlo Estamos de este lado No nos equivoquemos ¿Da dos meses? ¿Como para revertir el resultado? ¿Hay señales? Mira, yo te tiro números 3.600.000 Más o menos, ¿no? Número redondo Fueron los votos que tuvo Vidal En el 2015 Sí 3.800.000 Más votos Fueron los que tuvo Vidal Cuando perdió en el 2019 Sí Axel ganó con 5.200.000 Juntos Porque no son más juntos Por el cambio Tuvieron esta vez 3.200.000 Y nosotros El frente de todos 2.700.000 Algunos votaron Izquierda Algunos votaron Esper Puede ser Pero no es tanto El acumulado Hay un montón de votantes Que no Que se expresaron de esta manera Sin acercarse A poner su voto De ahí tenemos que ir a trabajar Estos sectores Hay otras listas Que ya no corren Para la próxima elección Así que ahí hay votantes Que van a tener que redefinir su voto Y yo creo que sí Que además Las cuestiones de las internas También lo vivimos nosotros En el 2019 Y ahora Te pongo el ejemplo de la luz En las PASO ganamos Y después En octubre se perdió El principio de la luz En estas PASO ganamos la luz Nuevamente Bueno Hay modificaciones En 3 de febrero En 3 de febrero Había pasado lo mismo Creo que con Juan de Bandi ¿No es cierto? En 2019 Exactamente Exactamente En La Plata También pasó lo mismo En La Plata También pasó lo mismo Tenés razón Tenés razón Así que tenemos La oportunidad De trabajar Trabajar muy a conciencia Tendremos que hacer Un análisis ¿Por qué tanta diferencia Entre la primera sección electoral Y la tercera? ¿Hubo algo ahí De lo territorial Que se expresó De distintas formas? Digo, lo territorial Los intendentes Las fuerzas en juego Que tuvieron una mejor llegada Bueno, habrá que analizar Estas cuestiones Cambiar Algún esquema De la campaña Y ponernos a caminar Los barrios La pregunta Bueno, yo sé que se la estoy haciendo A una peronista Pero ¿Hay que imprimirle Más peronismo A la alianza Esta constituida? ¿Hay que ponerle Más peronismo A la campaña? Y sí Le decimos Peronismo Que es poner la pasión Por modificar Las cosas Que están establecidas Es eso Es peronismo Es política Es política Y creo que tenemos Que salir a conversar También con los jóvenes Yo entiendo El descontento Hay muchos jóvenes Pero tenemos que Saber Dirigir el enojo A donde realmente Lo tenemos que dirigir Y tenemos que mirar Más allá De nuestro país Para ver Que acá Con dificultades Se hizo El Estado Estuvo presente Con dificultades Tenemos que sanear Estas dificultades Ahora Tenemos que entender Que Para darse un dato De lo que tenemos Que conversar La inflación Todavía no se frena Bueno Pero esta inflación Que estamos viviendo Nosotros Tiene causales Absolutamente Diferentes A la inflación Que provocó Macri Macri Provoca una inflación Por una corrida Cambiaria Por una Por una disputa De ingresos De los sectores Privilegiando Desde el Estado A los sectores De mayores ingresos En estos momentos Hay también Una disputa Donde el Estado Está tratando De favorecer A los sectores De menores ingresos Por eso Se tuvo que salir Con la IFE Con la UAH Con un montón De Con las ATP Con un montón De cuestiones Que obligaron Al Estado A generar Mayor emisión Monetaria Que después Va a repercute En esta inflación Que la estamos Viendo ahora Y no la vimos El año pasado Porque el año pasado No había consumo Por lo tanto No había alza De los precios Solamente Subieron los alimentos El año pasado Que ahí sí Es donde tenemos Que ir a trabajar Con fuerza Que son Las cadenas De valores Que a veces Funcionan Como estos dioses Del mercado Que pareciera ser Que vienen del Olimpo Y no Son Son empresarios Que especulan Con esto Con los alimentos Que es lo peor Que se puede Que se puede realizar Bueno Estas cuestiones Las tenemos Que analizar Va a haber Menor Proceso Inflacionario Ahora que la economía Empieza Nuevamente A abrirse Pero claro No lo estamos Viendo hoy Yo puedo Predecir Pero hasta que no Lo vemos El votante Como soy peronista Te lo voy a decir La vícera Más sensible Es el bolsillo Bueno Tenemos que ir A trabajar Para que esto Se note Que no es solamente Pensar En lo que vamos A tener Sino que se empiece A palpar Lo que ya Está produciendo Es que Por eso mismo Porque la vícera Más sensible Es el bolsillo A mí hay Algunos datos Que me llaman La atención Y me pregunto A veces ¿Cómo se informa La gente Antes de votar? Porque ¿Qué pasa? Vos que te dedicás A la política O que tenés Una enorme Trayectoria gremial Yo que tengo Muchos años De periodismo Siento que a veces Vivimos en un microclima Y hablamos de cosas Que damos por sentado Pero por ahí Hay gran parte De la sociedad Que mira otras cosas Que no se informa Y que después va a votar Entonces Esta introducción Te la hago Porque Vos ves Las informaciones Donde te dicen Que el PRO Ya presentó El proyecto de ley Para eliminar Las indemnizaciones Por destino Por otra parte Ves Que era una de las banderas Que traían los libertarios Con ley a la cabeza O con Expert En provincia Y que para competir Por ese voto El mismo Salieron con más derechización Salieron con más derechización Los de Junto por Cambio Y los encuestadores Te dicen Que fue el momento En que empezaron a subir Entonces ¿Qué nos explicamos De esto? Bueno Que hay que explicar Que hay que explicar Porque claro El que no El que no pudo todavía Acceder al trabajo Le salen con estos cantos De sirena Que Que pareciera ser Que además Yo solo me salvo Entonces Si yo pago un seguro Para mi propia indemnización Voy a poder conseguir trabajo Y eso es falso Quienes venimos De otras historias De neoliberalismo Sabemos que eso es falso Que la flexibilización laboral Lo único que produjo Fue más desocupación Siempre Y que fue lo primero Que salieron a pedir ayer La gente de la Unión Industrial La sociedad rural Ayer Ante los resultados De las elecciones Lo primero que salieron a decir El primer comentario Que hicieron fue eso Vamos a la ortodoxia ¿Qué gran responsabilidad Le queda A los gremios De poder explicarle esto A los trabajadores Que si votan esto Están votando Su propia pérdida de derechos Sí El trabajador Asalariado Organizado Sindicalmente Creo que Mayoritariamente Votó al frente De todos Sí Y El que no es asalariado El trabajador informal Es Me parece El que expresó El voto De otra manera Y Y ahí Es donde vamos a tener Que ir a A debatir A discutir Y analizar Las consecuencias ¿No? Claro 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 O sea Hay mucha informalidad Nos quedó todavía Mucha informalidad En todo sentido En el trabajo En En las pymes Que no tienen a todos Sus trabajadores Todavía en blanco Los clubes Que tienen Este Las personerías Medias flojas de papel Y entonces no están Accediendo a los créditos O a los subsidios Bueno Hay un montón De informalidad Que quedó De los otros Cuatro años De gobierno De neoliberalismo Que hay que Hay que Analizar Hay que Trabajar Para revertir Y que bueno Que lo vamos a poder Hacer mucho más A fondo Ahora en estos momentos En que podemos salir A Al no existir Restricciones Los clubes Abren sus puertas Y empiezan ahora A poder Modificar Esta situación ¿No? Sí Salieron leyes Para que los clubes Puedan acceder A la tarifa cero Y sin embargo Como no tiene Papelerío en regla Todavía no han podido Lograrlo Bueno En ese sentido También informar Y trabajar Fuertemente Porque esa misma ley Planteaba Planteaba Moratorias Para que puedan Ir resolviendo Estas cuestiones Administrativas Claro Bueno Y hay cosas Yo sé que Digamos Si somos 45 millones De personas Resolver Los problemas De cada uno Es muy difícil Que se hace Digamos Por grupos Por grupos De determinadas características Pero Ya escuché el caso De Dos o tres Monotributistas Que Bueno Que en realidad Están jubilados Con la mínima Y que Tienen que seguir Trabajando Y están como Monotributistas Pero Al ser jubilados No pueden acceder A esos préstamos De 150 mil pesos Que les permitiría Renovar algo O irse de viaje E inclusive Sería una forma De traccionar La economía Porque lo hacen Con el previaje Lo hacen Digamos Cosas Gente que queda afuera Y que Digamos que No hay respuesta Por ahí Alguno me decía Hay que resolverlo La posibilidad de crédito Para el sector jubilado Tenemos que verlo Porque bueno Me parece que Tenemos todavía Franjas muy jóvenes De jubilados Que pueden todavía Que deberían Tener que acceder Al crédito Pero además Tenemos que Redar La mínima En eso se está Trabajando En estos momentos Bueno María Bueno Esperemos Que venga Todo bien Que tenga Que se tenga La posibilidad De recuperar Claramente Todo esto Es mucho el esfuerzo Que hizo El gobierno A lo largo De la pandemia Es mucho el esfuerzo Y las dificultades Que encontró Cuando asumió El gobierno Con la deuda Con el desastre Con la desocupación Con todo lo que dejó El macrismo Pero a la vez Sabemos que es difícil Ante la necesidad Básica Insatisfecha Pretender La comprensión La necesidad Es mayor Que la comprensión Pero bueno Como decía Evita Donde hay una necesidad Hay un derecho Y hay que atender Estos derechos Y hay que atender Estos derechos Que queremos Llegar a la vida La vida que queremos Es algo que Donde todavía En los que está sintiendo Rápidamente El Estado Tiene que Estar poniendo La mano La mano de ayuda La mano de la energía Por eso mismo Tanta penetración De los medios Tanta Mala Mala leche Para decirlo En forma clara De un sector Importante De la oposición Está siendo Nociva Le está Haciendo Creer A muchos Que les van a Reservar los problemas Los que ayuden Claramente A grabarlos Pero bueno Cuando tomaron El país Sin deuda Industrializado No lo van a resolver Después de esta pandemia Que a nivel mundial Provocó la caída Del producto Bruto Interno Que damos claridad Lo van a hacer A través del ajuste Y a través De Desarcelar Los derechos De la clase Trabajadora Tal cual Tal cual María Reigada Te agradezco Mucho El contacto Muchas gracias A vos Un abrazo enorme Igualmente María Reigada Es senadora Del Frente de Todos Por la provincia De Buenos Aires Secretaria De Derechos Humanos En la CTA Reigada